Lo que hemos hecho nosotros es ahora incorporar una parte del presupuesto. El Consejo Superior hacía referencia, sugería, que en realidad debería estar distribuido el 100% del crédito otorgado. Bueno, pasa a Comisión de Presupuestos para que la Comisión de Presupuestos realice los aportes que consideren necesarios, igual que una distribución de una denominada planilla B, la cual también va a hacer sugerencias la Comisión de Presupuestos en cuanto a su distribución. De esta manera nosotros incorporaríamos el 100% del presupuesto, el crédito presupuestario, y lo que quedó del año pasado, que esta famosa planilla B, que también estaríamos incorporándola al crédito. La intención central es que se pueda planificar, más allá de que todavía los créditos no están efectivos. Exacto, es decir, lo que nosotros tratamos de hacer es utilizar el crédito aún sabiendo de que nosotros no tenemos el percibido del dinero. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir el crédito para que la facultad de la Secretaría más o menos aproximadamente sepan cuál va a ser el crédito total que van a tener en este año 2016. Y después manejaremos la cuestión del percibido, es decir, del ingreso del dinero por la Secretaría de Política Universitaria. De esa manera, más o menos toda la Secretaría y las facultades tendrán en cuenta cuál será su crédito otorgado a través de la Comisión de Presupuestos. ¿Desde la SPU está garantizado el envío después de los fondos? No, no podría decir eso. En realidad, lo que estamos viendo en estos últimos días, sobre todo lo que informó el Secretario Económico, nosotros hemos percibido la totalidad del dinero que teníamos de algunas obras públicas, también de lo que vendría a ser gastos corrientes del mes de mayo, perdón, del mes de abril y quedaría mayo, que todavía estamos en el mes, por lo tanto podría venir en los primeros días de junio. Pero no podríamos asegurar de que la cuestión del percibir el dinero se haya regularizado totalmente porque la verdad que no manejamos esa información. ¡Gracias!